El primer trailer y poster para Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 estrenó el día de hoy y esta es mi opinión Hay muchas noticias dentro del género de horror de las que podría hablar Por ejemplo, Netflix está preparando una nueva película de The Tessa Chainsaw Massacre Aparentemente el título va a ser The Tessa Chainsaw Legacy También se anunció un director para la nueva película de Evil Dead Pero no, estoy aquí para hablar de Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 Yo vi la primera en el cine, malísima, en el podcast sin nombre, que era básicamente el prototipo del podcast nuevo que tengo de CinePS vs Mac Hablé de ella el año pasado en Double Featured junto a Cocaine Bear, Oso Vicioso Y a pesar de que la película es tan mala, hay ciertos aspectos que a mí me gustaron de la original El presupuesto de $100,000 fue más o menos bien utilizado Me sorprendió la primera escena, que es una escena animada Me sorprendió el primer set piece dentro del hogar de Pooh y de Piglet Esta escenografía y después la película se cayó en canto porque tiene actores y diálogos malísimos Y las muertes no son para nada memorables Pero como esto fue un filme con un presupuesto de $100,000 y recaudó $6,000,000 Eso son básicamente 60 veces su costo Pues era obvio que iba a ser otra película dentro de este universo cinemático de Public Domain El director Rhys Freak, Waterpik, va a regresar y promete que va a ser más grande, mejor y más sangrienta Y probablemente es más mierda Pero siendo honesto, viendo el trailer solamente en base al trailer Es claro el incremento de presupuesto de esta secuela en comparación con la primera El diseño de los personajes y las máscaras se ve mucho mejor Las muertes se ven mucho mejor Hay una parte que me preocupa del trailer que es cuando vemos a las muchachas dentro del trailer Y se ve, no es que se vea mal firmado Sino que yo no confío en el lápiz de este director y estos guionistas Sin embargo el guionista de esta parte va a ser Matt Leslie Que escribió Summer of 84 que la vi recientemente y a mí me gustó Y hay que recordar que en la primera parte no usaron a Tiger porque todavía no estaba en Public Domain Ahora Tiger está en Dominio Público y por eso es que lo están usando en esta secuela Creo que lo mismo pasó con All Siendo honesto, esto es una película que por más porquería que fue la primera Es una que probablemente voy a ver ¿Y por qué? Porque yo soy un fanático del horror Y cuando digo fanático me refiero en el sentido literal de la palabra No hay una racionalidad en mí Yo veo esta película y objetivamente no se ve tan buena El hecho de que se vea mejor que la primera ya es suficiente para mí para querer ir a verla Y hay detalles que son medio cool como Winnie the Pooh con una trampa de oso matando a personas Y sí, se ve el CGI pero se ve mejor que el de la primera parte Así que para mí eso es suficiente También en el artículo de Bloody Disgusting Mencionan que esta película va a ser el primer tease del universo cinemático de dominio público Y que van a ver referencias a Pinocho, Bambi y Peter Pan Que son películas que ellos están pensando hacer Yo por mi vuelta todavía no he visto The Mean One que es la de The Grinch Y la quiero ver y reseñarla Pero creo que tengo que empezar por Pinocho's Revenge Que es como que la primera película que hizo esto Y obviamente Pinocho's Revenge es un copycat de Chucky Pero sería cool como hacer una serie de estas películas de dominio público No sé, esa es solamente mi opinión Déjame saber la tuya en la sesión de comentarios Como siempre, esto fue Magdezine de PR Y será, hasta la próxima ¡Gracias!